Amigos, quiero compartirles este gran detalle que de verdad me sorprendió por motivo de nuestro tercer aniversario. Un aplauso por favor. Y estamos muy agradecidos con una gran amiga que siempre ha estado con nosotros, que confía mucho en este programa, en este canal, que es nuestra amiga Ángeles Santillán. Un aplauso para mi amiga que nos mandó este gran detalle y de verdad, amiga, muchas gracias. De verdad, te lo agradecemos de todo corazón y gracias por formar parte de esta gran familia de Fantasía TV. ¡Gracias! Y estamos de mantener en algo, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Fantasía TV! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué es lo parejimos, eh! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué es lo parejimos así!